Mira, que te iba a decir, estoy buscando una chica soltera. Pues buscate en Tinder tío, no en un puto grupo del LoL. Está en Prima B1, está. Es que me banearon de Tinder hermano, por ser tan... Hombre, normal que baneas en cabrón, si estás intentando ligar a un puto grupo del League of Legends. Hermano, pero no sé por qué me baneo Tinder, me baneo para siempre, no puedo abrirlo en el iPhone. Ay, Dios mío, me voy a tirar por un puente, a ver, te da cuenta. Es que yo no entiendo, cuando uno es directo, fui directo con una chica y el otro día, baneaba para siempre. Es una locura.